De nuevo me presento ante Dios Mi corazón no calla, verlo de nuevo a Él Dejé atrás mi pasado, errante su palabra Con alegría llena mi ser Sus palabras tan dulces me ayudan a crecer Las severas me motivan a pararme otra vez Dios hoy te cantamos por tus bendiciones y hoy te alabamos Pues nos alzas de Dios todopoderoso que nos ama Oh Dios, te amamos de verdad Tú nos eleitas cada día con tu palabra Nos iluminas todos los días tú, mi Dios Llegas y nutres a tu pueblo en amor Nos guías fuera de la perdición del diablo Sus palabras tan dulces me ayudan a crecer Las severas me motivan a pararme otra vez Dios hoy te cantamos por tus bendiciones y hoy te alabamos Pues nos alzas de Dios todopoderoso que nos ama Oh Dios, te amamos de verdad Hermanos y hermanas, levántense Presiden el tiempo que estamos juntos Libres de las cadenas, del peso de la carne Muestren su amor con sus acciones Cumplan con amor su deber Te amamos, oh mi Dios No nos iremos Sus palabras tan dulces me ayudan a crecer Las severas me motivan a pararme otra vez Dios hoy te cantamos por tus bendiciones y hoy te alabamos Sus palabras tan dulces me ayudan a crecer Las severas me motivan a pararme otra vez Dios hoy te cantamos por tus bendiciones y hoy te alabamos Pues nos alzas de Dios todopoderoso que nos ama Oh Dios, te amamos de verdad Pues nos alzas de Dios todopoderoso que nos ama Oh Dios, te amamos de verdad